Hola chicos como estan? Yo soy San y aqui nos encontramos en un nuevo reto de 24 horas que bastantes suscriptores me han estado pidiendo Y ustedes el dia de hoy veran como me convierto en invisible o bueno mejor dicho no me veran porque voy a desaparecer Pero bueno que empiece este divertido video Hola como estan mis mejores amigos? Yo soy San y aqui nos encontramos en un nuevo y muy divertido video para el canal Y el dia de hoy como ya les adelanté vamos a convertirnos en invisibles y vamos a ver que es lo que sucede Pero creo que lo mas epico sera cuando dejemos nuestras mascotas de neón solas por el mapa y vamos a ver la reaccion de los usuarios Y bueno chicos aqui ya nos encontramos en Adopt Me estamos en un servidor normal Y lo primero que voy a hacer es buscar en mi inventario en la parte de juguetes Donde esta la lapida que nos va a permitir ser invisibles Y estoy viendo que estan conversando ya varios jugadores aqui en el chat Eso es mucho mejor Porque asi vamos a poder encontrar bastantes usuarios que esten por diversos lados de aqui del juego Ok asi me convierte en invisible pero estoy viendo que las alas como que no me ayudan mucho Creo que voy a quitarme las alas Porque si no me van a descubrir super facil Y como pueden ver ya me he subido En este unicornio de neón Que esto lo hace aun mas epico Porque cuando a un jugador por aca por ejemplo Aqui hay un usuario Se llama Julia Cuando vean a esta mascota legendaria A ver Como que se ha quedado mirandonos un poco No nos No puede ser Me ha dejado en visto Se fue No nos salio tan bien despues de todo A ver vamos a acercarnos A seguir buscando por aca A mas usuarios Tenemos que sorprenderlos Aqui Hay una jugadora que esta encima de su coche A ver déjenme que voy a pasar justo a su delante Ok Se llama Vicky Y ya Ya se detuvo A ver voy a quedarme por aca Un poco adelante Me pregunto Si se acercara Se esta acercando Tal vez A ver si viene Justo hasta donde estamos Me esta mirando No puede ser Se fue de nuevo Nos dejo en visto Y aca esta viniendo Otra usuaria Parece que del campamento Nos ha quedado mirando Ok Todo esta saliendo bien Hasta ahora Se ha quedado Se ha detenido Parece que lo esta pensando Seguramente se debe estar preguntando Pero que hace este unicornio de neon Aqui solo Ok A ver déjenme que me voy a poner del otro lado Nos sigue mirando todavía Nos sigue observando Pero no se si se va a acercar O tal vez se va a ir Y he visto por aqui en la plaza Bastantes usuarios Que estan conversando Asi que he decidido acercarme Para poder darles una pequeña sorpresa Y estoy viendo que estan viniendo Mas jugadores todavía Ok Voy a quedarme un rato por aca A ver si alguien se da cuenta Que hay un unicornio de neon Que esta abandonado Que esta solo De paso tambien Que voy a ver A ver de que estan hablando Ya que soy invisible Puedo aprovechar para poder Espiarlos un segundo A ver Que nadie se da cuenta Del unicornio Alguien tiene que venir Aqui Acaba de llegar Miren Hay un usuario Voy a intentar acercarme un poco Para que pueda Para que crea Que nosotros estamos solos Somos unos unicornios Que estan solos Aquí en el juego Dice Soy fan Dice Pero que Espera que No me lo creo Chicos Creo que nos ha descubierto A ver Vamos a hacer como que Como que aqui no paso nada Dime Que voy a intentar Voy a intentar A ver Voy a intentar Hablar Soy un pony Le acabo de decir Estas grabando Me dice No Pero que fail Ya nos adivino Ya nos atrapo Amigos Sabe que estamos grabando Bueno Seguro nos ha descubierto Hola También dice el pelotocino Si para el canal Bueno A ver Vamos a intentar Decirle A ver Que envíe un saludo Al canal Te adopto Dice Vamos a intentar A ver Que envíe Un saludo Al canal Nos ha descubierto Sabe que estamos grabando A ver Mándase un saludo Para mi canal Vamos a ver Que es lo que dice Si manda un saludo Esto seria Bastante gracioso Saludos Dice Chicos Cambio de planes Porque ya nos han descubierto Con la anterior mascota Así que Voy a cambiar A este lorito Legendario De neón Para ver Cuál es la reacción De los usuarios Cuando ven Esta mascota Abandonada Aquí en el juego Así que Voy a acercarme Por acá Creo que hay un usuario Que está llevando Su mascota Se va a ir justo En su coche A ver Déjenme que me acerque Un poco No 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 me ve O sea Yo pienso Que va a intentar Atraparme O algo Ok Voy a quedarme por acá No 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 se detiene Pero hay que seguir insistiendo A ver A ver Se nos dice algo Me voy a quedar Justo delante de él Mira Ya se bajó del coche Se ha bajado del coche A ver Vamos a ver Parece que nos está mirando No No nos atrapa Regresó su coche Tal vez sabe Tal vez sabe Del Del truco O sea De De poder ser invisibles Y pues ya Digamos No A ver Si se queda O sea Como que por rato Se queda viéndonos Como preguntándose Ey Pero ¿Qué está sucediendo aquí? Crack Y ya se subió a su carro Y creo que también se va a ir Así que Lo único que voy a intentar Es ponerme nuevamente Delante de él Para ver si reacciona O si quiere llevarnos Tal vez Miren Ya se salió de su coche Ja ja Nos está mirando Como con sorpresa O algo así Dice ¿Qué dice? Ja 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 O sea O sea Está bien No No puede ser Me acabo de caer al río A ver Como que quiere atraparnos O algo así Pero nosotros seguimos Seguimos caminando Por todo el puente Miren Y me voy Hola dice Hola Está saludando el oro No me lo creo A ver Vamos a saludarlos Ahora le voy a decir algo Poli quiere galleta Le acabo de decir Ja 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 No, uy, pero esos usuarios, yo los conozco a esos usuarios que estaban ahí hace un momento. Fueron los que nos descubrieron hace un momento con el pony. Ah, no puede ser. Se van a dar cuenta. Miren, de nuevo me acerco a su coche. Es que el usuario ya no sabe qué hacer porque cada vez que nos ve delante de su coche se baja. Se queda mirándonos. Como que un poco, oigan, salió volando. Como que un poco asustado así el pobre pensará qué está pasando aquí. Se me ha buggeado tal vez el móvil. Bueno chicos, vamos a seguir nosotros buscando a más jugadores aquí en el mapa. Porque las reacciones que estamos viendo son los más épicos de verdad. Y miren, aquí hay una niña con su unicornio que ha venido. Loli, ahora se ha quedado mirándonos también. Hola. Y tiene su lorito también. Y un coche legendario. Y como ya en el otro servidor, pues prácticamente todos se habían dado cuenta que estaba grabando. He decidido cambiar a este otro server. Y ya me he puesto encima del dragón para sorprender a algunos jugadores. A ver, aquí hay una usuaria que se llama princesa y se ha quedado con su conejito. Y yo estoy encima del dragón. Vamos a ir acercándonos nosotros a los jugadores para ver cuál es su reacción cuando nos ven un dragón que está solo aquí en el juego. Ok, aquí hay dos chicos más que están conversando. No sé si el dragón o utilizar el unicornio de neón. Creo que va a ser más épico si utilizamos el unicornio de neón. A ver, esperen un segundo. Voy a buscarlo. Aquí está. Vamos a subirnos sobre el unicornio. Ok, le voy a dar aquí a paseo. Y ahora nos vamos a acercar nuevamente. Y quiero ver, a ver, las reacciones. Uy, se fue la usuaria. Solamente se ha quedado este jugador acá. Y parece que nos está mirando o algo. Espera, ¿qué? Nos está mirando. Está tomando su limonada tranquilamente. Bueno, aquí viene otra usuaria. A ver, que ya nos ha visto. Ya nos ha visto. Ok, se ha quedado mirándonos, miren. LOL sacó un pingüino dorado. Ok. No nos dice nada, pero sí se ha quedado mirándonos. Porque seguramente ella se está sorprendiendo porque está encontrando por primera vez un unicornio de neón que está solo en el juego. O sea, quisiera que me diga algo, no sé. Pero miren cómo se queda mirándonos. Se queda observándonos y no es que no hace nada. Solamente nos está mirando. Debe estar sorprendida. Estoy seguro que está sorprendida porque uno no ve un unicornio de neón caminando solo por el mapa. Y se acaba de subir a su grifo. LOL, vamos a tener que seguir buscando a más usuarios aquí en el mapa. Pero esto realmente está bastante gracioso. Y miren, se acerca nuevamente. Hay una usuaria que no deja de perseguirnos por el mapa. Así que he decidido quedarme un rato aquí para ver qué es lo que sucede. Miren cómo está saltando. Está brincando. No sabemos. A ver, se llama Itzari19. Y no sé exactamente qué es lo que quiere hacer. Pero vaya que sí nos ha estado persiguiendo por todos lados que me he estado oyendo. Creo que quiere atraparnos o algo así. Creo que quiere atraparnos. Pero no, es que no me dice nada tampoco. No sé si hablará español. A ver, voy a quedarme por acá. Ella sigue buscándome. Es que no me deja. Y ahora parece que ha venido ya su amiga. Miren, entre las dos nos están observando, chicos. O sea, nos está persiguiendo. He desaparecido ahora la lápida para que esto se vea mucho mejor. O sea, ahora sí soy como un verdadero pony. Observen ustedes, amigos. Como un pony que está completamente abandonado. Ya hemos desaparecido la lápida también para que no se vea. Se ha hecho de día y la usuaria aún sigue frente a nosotros. No me ha dicho nada, pero no se va tampoco. Así que creo que vamos a ir nosotros a buscar a otros jugadores. Porque pensé al comienzo que quería atraparlos. Pero, espera. Me está diciendo... Dice, oh my gosh. Dice, un unicornio. Yo les dije, un unicornio abandonado. Es por eso que se había quedado toda la noche. Nos estaba vigilando. Creo que lo que ella estaba haciendo es esperar a ver si su dueño. El dueño del unicornio. Lo quiero, dice. El dueño del unicornio se acercaba. Pero como ve que estamos solos aquí. Y ya pasó un buen rato. Ahora, ¿qué hacemos? A ver. A ver, vamos a hacerle una pequeña broma. Voy a quedarme por acá. A ver si viene. ¡Te puede adoptar! ¡Me escribe! Vamos a ver. Esperen. A ver, déjenme ver. Voy a hablar con ella. Le voy a decir. Vamos a intentar hablarle. Vamos a hacerle una pequeña broma. Hola, soy un unicornio. Le acabo de decir. Soy un unicornio mágico. Le estoy diciendo. Por cierto, si Itzary19 ves este video. No sé si conocerás mi canal. Pero si lo ves. Te mando un gran saludo. Y disculpa por la broma. Pero tenía que hacerlo. A ver. Y se queda un poco sorprendida. ¡Qué lindo! Dice. A ver. ¿Qué le decimos ahora? Vamos a decirle que cumplimos deseos o algo así. No sé. Se me ocurre. Esto está saliendo más gracioso de lo que yo me esperaba, compañeros. Voy a poner. Solo salgo de noche. Ah, me equivoqué. Pero si es de día. Y también de día. Esperen. A ver. Y a veces de día le voy a poner. Ok. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Se ha sorprendido un poco. Miren cómo se acerca el unicornio. Ella se debe estar preguntando. ¿Cómo lo atrapo? O sea. ¿Cómo va a ser mi unicornio? A ver. Le estoy diciendo que cumplo deseos. A ver si pide algún deseo. Y me pregunto si es que pide. ¿Qué deseo nos va a pedir? ¿Cuál es tu deseo? ¿Le he puesto? Ja, ja. A ver. Lo está pensando. Parece que lo está pensando. Pues era su deseo. La verdad es que yo también. Ya me dio un poco de intriga saber. ¿Qué es lo que estará pensando? ¿Tener un unicornio dice? Ja, ja. ¿Espera qué? O sea. Ya nos atrapó ya chicos. ¿Ahora qué le digo? Y bueno, bueno mis amigos. Espero que les haya gustado mucho. Este nuevo y muy divertido video. Para el canal. En donde hemos cumplido. Otro reto de 24 horas. Siendo invisibles. Les mando un gran saludo. Para todos mis amigos. Y en especial. Un saludo. Para mi amiga Katfer. Que me regaló la lápida. Para ser invisibles. En Adopt Me. Los quiero mucho. Yo soy Sam. Y conmigo será. Hasta la próxima. Nos vemos mis mejores amigos. Y díganme en los comentarios. ¿Cuál es el próximo reto de 24 horas? ¿Qué quieres que hagamos?